Las primeras llumas del día tendrían al mar Las primeras llumas del día tendrían al día La rosa de muñe, los vidres y los empadrats Tallen el vell, las cabines volen para los tardes Es la llum que ilumina el cel, que ilumina el mar Dels teus ulls, la llum dels teus ulls, la que em fa de far Y el sol podrá brillar, para comenzar, para mirar endavant Y junts pensaremos después que habrá foscor sols del mundo Que olora baixa la plaza, la luz es suave La lluna tot tu abraça el marés més blau Repara de llanar que en un calafat La puja de ja no és l'encarés d'un gris parlat És la llum que ilumina el cel, que ilumina el mar Dels teus ulls, la llum dels teus ulls, la que em fa de far Y el sol podrá brillar, para comenzar, para mirar endavant Y junts pensaremos después que habrá foscor sols del mundo Y el sol podrá brillar, para comenzar, para mirar endavant Y junts pensaremos después que habrá foscor sols del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!